Bien, vamos a hablar con Yudi porque hemos hablado con ella de David Copperfield. Hola, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Luisito. Hola, equipo. ¿Cómo andan? Hola, Lili. ¿Cómo fue tu relación? Bien, nosotros también. ¿Cómo fue tu relación? Si se puede llamar, porque creo que has estado más de una vez con él, con David Copperfield. Y además, ya te hago la otra pregunta. ¿Te sorprendió la noticia? La verdad que la noticia me súper sorprendió, porque conmigo siempre fue un caballero, un gentleman, literal. O sea, en todo. Chateamos, nos vemos en el camarín. Nunca jamás ni se propasó, ni me invitó a algo que tuviera que ver ni con un acoso, ni con nada parecido, ni manosearme, ni nada de eso. Tuvimos charlas súper amenas de colegas. Yo le enseñé un truco de magia que yo había inventado y a él le encantó. Él me regaló su truco de magia, la rosa de papel. Hablamos de Israel, porque él es también judío. Bueno, le regalé cositas de Israel. Estuvimos charlando un montón de tiempo de la situación de Israel. O sea, la verdad que conmigo fue siempre impecable. Y yo creo que es una persona muy ubicada. Es lo que yo pienso, es lo que yo veo, es lo que a mí me invitó a cenar. A una cena, la invitación era una cena muy elegante y muy mágica. Y muy... No me invitó a la cama. Tipo, no me invitó un acoso que yo ya conozco eso bien como es. Y no tenía nada que ver con ese calibre. Uno ya tiene cancha, ya tiene vida vivida. Y se da cuenta cuando una persona te está invitando... ¿Me estás escuchando bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Ah, genial. Algo, este... ¿De qué calibre vos te das cuenta? O sea, yo tuve manager en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires trabajando unos días y ya mañana vuelvo. Tuve manager en Buenos Aires, que terminábamos los shows y la televisión y me llamaba por teléfono de noche y me decía, mi amor, te estoy esperando con tu vino, el vino que a vos te gusta, acá en casa. Te preparé una cena, te compré unas rosas. A mí me daba un asco que me moría, porque yo no tenía ninguna intención en encamarme con el tipo ni en nada, y le decía, muchas gracias, no tomo vino, comete vos la cena y metete las rosas donde no te den son. Bueno, 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 bueno. Sí que no dije culo. O sea, uno tiene también que darte cuenta lo que viene. Es muy fácil acusar a alguien, acusarlo, cuando la persona tiene mucha plata, como David Copperfield, que gana 60 millones de dólares por año y tiene una fortuna de mil millones de dólares. Da mucha tentación agarrar un abogado, que el abogado agarre un montón de chicas, que se presten a hacerle acusaciones a un tipo y que le saquen toda la plata que puedan. Es muy tentador. O sea, eso es lo que yo considero. No puedo poner las manos en el juego. No puedo decir que David Copperfield no haya hecho estas cosas que dicen, porque no lo puedo decir, porque no tengo herramientas para decirlo. Yo lo conozco en persona, lo conozco como amigo, que no es amigo personal, pero es amigo querido y colega y me respeta mucho. Y la verdad que es una persona muy excelente. Yo me doy cuenta. O sea, una como mujer se da cuenta cómo es la otra persona, por actitudes. Hay muchas cosas que te dicen cómo es alguien. Yo estuve, vino un cantante muy famoso. Si yo hablara, Luisito, si yo hablara, si yo contara nombre de actitudes. Vino un cantante muy famoso de Uruguay. ¿Cómo? Contá, contá. Queremos nombres, detalles. ¿Qué hay entre nosotros? En este momento voy a dar los nombres y más de uno va a salir cagando. Pará, pará, pará. Vino un cantante de Argentina. Vino, vino... ¿Cómo? Pará. Vino un cantante argentino. Muy famoso Uruguay, muy famoso de Argentina. Me dedicó todo su show, porque yo estaba caminando y justo vi que estaba. Entonces entré al boliche donde se iba a presentar. Entré de casualidad, me pusieron adelante, porque no sé por qué me pusieron ahí. Me dedicó todo su show. Yo quedé, porque soy una pelotuda, quedé re enamorada, quedé re fascinada con el tipo. Termina el show, viene el manager y me dice, tal persona te quiere invitar a cenar. Digo, bueno, buenazo. Tenés que ir al hotel, tenés que subir a la habitación 604 y tenés que hacer lo que él quiera. Si quiere bajarse el pantalón y que lo tenés que hacer. Y yo le dije, muchas gracias, decíle que se vaya a cagar y me fui. O sea, porque realmente ya entendí de qué venía. O sea, no me iba a invitar a cenar. El tipo está planteando otro juego y vos tenés que darte cuenta. Una de las chicas que denuncia a Copperfield, ¿está? Por acoso y demás. Esta Gillian se llama. Que en los 90, en el Cesar Palace, donde estaba Copperfield en algún momento en Las Vegas. Hoy día se presenta en el MGM, en el MGM, el hotel donde vive él, arriba en el penthouse. Se paga 28 mil dólares por mes de habitación. Él vive ahí. Dice que la invitó a un trago y que la invitó con una amiga a subir a la habitación. ¿Está? El hombre este. Muy bien. Copperfield. Perfecto. Si vos vas a la habitación de un tipo que te está invitando a la habitación, que no te conoce ni lo conoces, vos ya sabés lo que va a pasar. O sea, ¿qué te crees que van a meditar? O sea, ¿para qué te está invitando a la habitación? ¿Qué es lo que te parece que van al arco helo? O sea, entonces, lo que yo digo es que uno... Pero vos entendés que cuando una persona acepta una invitación a una habitación, no explícitamente a tener relaciones con la persona, ya está accediendo a que pase lo que sea, no puede ser compartir una copa, charlar un rato y después ver si aceptás o no aceptás. Me parece que el no siempre está presente. Pero ya estás en la cueva. Ya estás en la cueva del tipo. ¿Cómo haces para irte después? O sea, si vos vas a la habitación de un tipo, estás en la habitación, está la cama al lado. La habitación tiene una cama, tiene un escritorio y tiene una lámpara. O sea, no es que hay... Pero Judy, yo entiendo lo que vos querés decir, pero entonces hay un montón de casos de abusos, que no te estoy diciendo que Copperfield lo haya hecho, pero hay un montón de casos de abuso que entonces vos lo que estás diciendo es que la persona responsable de esos abusos fue la persona que dijo que sí quería ir a la habitación o a la casa de esa persona. Me parece que es un poco polémico, por lo menos. Pero amor, yo digo que vos tenés que darte cuenta que si vos estás accediendo, es lo mismo que lleves un tipo a tu casa. Vos salís en el boliche, ¿está? Y el tipo te dice, a mí me han llevado unos cuantos en el auto, porque salís en el auto, y me llevan a casa y te empiezan, me estoy haciendo pichí, tengo que ir al baño, ¿puedo subir? Y vos, y yo ya la primera vez le dije que sí, porque soy una ingenua, entonces subió el tipo, después no se va más. La segunda vez, lo pensé, la tercera vez ya digo que no. O sea, vos sabés que si lo metés en tu casa al tipo, después es muy difícil controlar la situación. Otra cosa es estar en un restaurante, sentada, tomando una cerveza o cenando algo, que vos te levantás y te vas. Yo creo que siempre el no es no, y me parece que eso está bueno remarcarlo. O sea, vos podés incluso, hasta último momento, podés querer tener relaciones sexuales con una persona, podés en el momento en el que están desnudos decir, no, al final no me siento bien como para hacerlo, y esa otra persona te tiene que respetar. Me parece que el no es no siempre. Y aparte, perdón, Yuli, pero aparte creo que una cosa es cuando vos tenés, mi caso, 35 años, y otra cosa es cuando vos tenés 15 o cuando vos tenés 17 o incluso cuando vos tenés 20, que en este caso, en esta denuncia en particular, habla de personas menores de edad. Yo creo que hay una calle, un bagaje, que te puede dar la experiencia, digamos, que quizás en la adolescencia no lo tenés tan claro. Igual con esto no estoy justificando que una persona de 35 igualmente se avalanche hacia otra persona porque en su momento dijo que sí, pero sí me parece que es una salvedad, por lo menos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que Copperfield sea responsable, o sea, no se haya hecho todos estos actos que hicieron. Te estoy hablando como de la general, y estoy particularmente aludiendo a esto de que eran menores de edad, que para mí es un hecho importante también, ¿no? Porque hay más vulnerabilidad en eso. Y que el consentimiento se da cuando se da el consentimiento y no con señales que uno podría llegar a entender, porque si no volvemos a ejemplos arcaicos como usaba minifalda, entonces estaba diciendo que pretendía tener relaciones sexuales. No, no es el caso. No pienso ni loca eso. Lógicamente estoy recontra lejos de pensar ese disparate y entiendo perfecto el punto y pienso en el no es no lo mismo. Digo que cuanto vos más cerca estás del horno, de la hoguera, es mucho más difícil escaparte. Eso es lo que quiero decir. Si Copperfield llevó dos minitas menores de edad, que es un disparate, a su habitación, ¿está? Si las quiso acosar y se quiso abusar, es un disparate gigante. Lo que yo quiero decir es que sería bueno que entendiéramos que hay que prender la luz verde mucho antes, la luz roja. Decir, bueno, no me voy a meter en la habitación de un tipo que me está invitando con mi amiga, que somos dos menores, a la habitación del tipo para después ver si puedo escaparme. Eso es lo que yo digo, mucho antes. Porque, vuelvo a repetir, no te invitan a la habitación a mostrarte un juego de magia. ¿Entendés? Eso es lo que quiero decir. Hay una cosa que quiero, no quiero... A ver, yo entiendo a Judy por el lado de que tanto sea un hombre la invitación a la mujer o una mujer a un hombre. Lo mismo. Yo entiendo lo de Anaí, que habla de o la poca experiencia o la inocencia de una chica de 15, 16 años. También la entiendo, está bien. Pero también entiendo a Judy cuando dice, bueno, si a vos te invitan a la habitación... A ver, digo... También estoy de acuerdo en que pueden estar desnudos los dos y en el momento la persona va a decir, no, mira, no. O sea, yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que es de vuelta responsabilizar a la víctima por haber ido a la habitación. No, pero también... Porque te da ese hilo de duda de decir, ¿y para qué fuiste? Bueno, pero qué, ¿por qué te pusiste la pociera tan corta? Es lo que decía Cintia. Y en este caso... No, no, yo... A mí me parece que el ejemplo... No es tan comparable con la pociera. No me parece que sea igual. En otros momentos, en otros momentos se llegaba a manejar ese tipo de ejemplo. No, yo sé que hasta vos, un escándalo en Argentina. Me gustaría puntualizar... Me costó el laburo a Nicolás Repeto. Ajá, me gustaría puntualizar en este ejemplo en particular, no olvidarnos que estamos hablando de una persona famosa que muchas veces no puede circular por la calle o no puede invitarte a un restaurante a tomar un café. ¿Por qué? Porque se va a generar una conmoción, porque no van a tener nada de intimidad, porque no va a poder hablar tranquilo, no va a poder pasar un rato relajado. Entonces, hay ciertas figuras que tienen cierto grado de exposición que muchas veces manejan lugares apartados simplemente para estar tranquilo. Y no sabés si te está invitando a vos solo, si está invitando a más gente, si es algo íntimo. Entonces, creo que hay muchas aristas para tener en cuenta en este tipo de invitaciones de famosos a un lugar más apartado que muchas veces no se da por entendido que es simplemente para tener relaciones sexuales. Entiendo. Es totalmente cierto lo que decís. Es verdad que pasa eso también. También es verdad que uno tiene que saber dónde se mete y tiene que ser responsable. Me parece que es muy importante. Yo lo aprendí con el tiempo. Yo era súper ilusa porque yo creía que me invitaban y me invitaban a tomar un trago y era un trago, es lo que yo pensaba. No pensaba que eso daba significado a que tenía que sí o sí tener relaciones con el tipo. Pero bueno, la experiencia me dijo que sucedía así, lamentablemente. Y bueno, entonces, si no querés tener una situación súper incómoda que tengas que salir corriendo, me parece que está bueno darte cuenta antes dónde te vas a meter. Es lo que yo pienso. Pero hay chiquilinas que no saben eso, Judy. Hay niñas que no saben eso. Son niñas. Lo entiendo. Está bien. Está bueno irlas orientando. Judy, decís que la experiencia fue la que te llevó a entender ese tipo de cosas. ¿Nos podés contar si tuviste alguna experiencia en particular en la que llegó a una situación incómoda muy fuerte? Porque la que nos contaste hace un rato la manejaste con la madurez de una persona adulta que sabe cómo se manejan ciertas cosas. Pero ¿en algún momento quedaste en una situación incómoda? Recontra. Recontra incómoda. Obvio. Y es mucho más difícil después escaparte. Por eso te estoy diciendo que, según en qué momento vos decís el no, es cuán lejos estás de la puerta. O sea, es real. Por eso estoy diciendo que es tan importante cada persona que se fije dónde termina. O sea, si vas a dar un paso, que veas hasta dónde puedes seguir y estar consciente y no actuar. Me puso una pastillita en la bebida, no me acuerdo nada más. Terminaba teniendo relaciones con el tipo y dos amigas. O sea, hay que cuidarse muchísimo más. O sea, eso es lo que quiero decir. Pero aparte hay otra cosa. Está el poder, el abuso de poder que tiene una persona famosa. Que eso se da mucho. Y ni te digo un mago. Los magos, esto es un rubro muy particular. Por eso aprovecho a decirlo. Los magos son unos animales de una especie muy especial. Que yo lo paso diciendo, lo paso pensando, no lo digo mucho. El mago se cree Dios. El mago se sube al escenario. No estoy acusando a Copperfield. Esto no tengo ni idea. No puedo decir porque conmigo ya dije fue impecable. Pero estoy contando, aprovechando esto que pasó con Copperfield. El mago tiene un complejo que se cree Dios. Se sube al escenario y como yo te voy a hacer cosas que van a parecer milagros, van a parecer cosas re locas que vos te quedás indignado y no entendés cómo lo hice, porque son cosas muy fuertes. Yo te prendo un juego, te adivino una página de un libro que vos no aparece, desapareció del libro y yo ya te lo adiviné. O sea, te hago cosas muy locas que vos no tenés ni idea cómo las hice. Entonces el mago se cree con un derecho y con un poder que se lo da él mismo y la gente que lo está mirando, porque vos te vas allá arriba, después de un show te vas brutal, que todo el mundo te dice sos una genia, sos un genio, cómo lo hiciste, no puedo creer. La palabra es genia, todo el tiempo genio, genia, que no le pasa a un escribano. El escribano no lo ponen allá arriba porque firmó el acta de un divorcio o porque firmó la compra de un departamento. En cambio, al mago le pasa todo lo que estoy diciendo. Entonces el mago se cree con derecho a burlarse del asistente, de acosarla, de tocarle el trasero, de decirle a todos que se rían de cómo se retira el asistente, o sea, de tomarle el pelo como que es menos porque es mujer. ¿Me explico lo que quiero decir? Esas atribuciones se la dan muy seguido a los magos y es bastante desagradable. Se la daban muchísimo antes, ahora un poco menos, no todos, pero muchos sí. Entonces todo eso hace que un artista como Copperfield o muchos más, como les acabo de contar de este artista cantante que vino a Argentina y demás, se aprovechen. Se aprovechan totalmente. Es raro que el escribano se te aproveche y te quiera tocar el trasero porque te firmó un acta. En cambio, el artista que ya está indiosado, que se cree que hay chicos de 18 años que estudian truco de magia para cargarse minas, para levantarse minas, porque la gente ante la magia cae rendida, o sea, o se quedan indignados. Estamos haciendo apuestas acá, tirando nombres de cantantes famosos argentinos. No, estamos hablando de otra cosa. Bueno, pero quedó ahí en el ambiente. No importa, no es al lugar. En algún momento cuando yo hable y vaya a la tele y cuente todo lo que tengo para contar, tengo muchas cosas para contar que nunca las cuento. Va a ser acá, va a ser acá. ¿Dónde va a ser? Va a ser ahí, es obvio que va a ser ahí, eso es evidente. Muchas cosas por cortesía. Sí, mi amor. Tengo una preguntita porque después se me va el tiempo y no quiero perder el... Porque vos sos una mujer muy canchera, muy a la moda, muy este... ¿Hay una edad en particular para usar el pelo de determinada manera? ¿A qué vino? Eso me mataste. Otro tema del que vamos a hablar más adelante. Es un tema que vamos a hablar un rato. En mi persona, hablando de mí, que no puedo hablar de otra persona que de mí, en este caso, yo pienso que mi pelo, por ejemplo, me identifica a mí. A mí me ven por la calle y creo que me reconocen por el pelo más que por la cara. O sea, me reconoce por el pelo la gente. A mí me parece que lo que tenés que usar es lo que te encante, lo que te hace bien. Y yo el día que me veo en película... Y lo que te quede bien. Lo que te quede bien. A mí no me importa la moda, por ejemplo. Jamás en la puta vida me importó la moda. Cuando salió el chupín, yo no entendía lo que era. Estuve cinco años usando Oxford porque no me podía poner un chupín, porque no lo podía soportar. Me hacía un trasero así. No entendía el chupín hasta que después lo usé. O sea, yo no uso lo que se usa. Yo uso lo que yo siento que a mí me queda bien y me hace sentir bien. Mi pelo, por ahora, va a estar así. Es todo mío. La gente moria y todo el mundo me dice, no puedo crear tu pelo. Yo lo uso así porque a mí me sienta bien. El día que yo me sienta ridícula. ¿Cuándo volvés? Mañana, mi amor. Mañana. Mañana estoy ahí. Estamos en contacto. Bueno, mis amores, gracias por todo. Los quiero mucho. Beso. Gracias, Judy. Gracias, Judy. Gracias. Ahí estaba Judy Elbo, que conoce a David Copperfield, que tuvo una relación de amistad con él, de colegas, hablando de... En ningún momento dijo, es inocente, no, no puede ser. No, no. Su experiencia personal. Su experiencia personal habla de que... Pero ¿quién puede dar 100% garantías de otra persona? Nadie puede darle. Ya lo sé. Pero ¿viste qué? ¿Para qué te encontraba? Yo, por ejemplo, podía esperar de que ella me quiera. Estás loco ni en pedo, él no hizo eso. Bueno, no, no. Fue prudente. Igual dijo que con ella se portó muy bien. ¿Sin cómo sigue esto? O sea...